Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora me encuentro aquí en la colonia del Cadete en Naucalpan, Estado de México y estamos visitando a nuestros amigos de PharmaLite aquí en Naucalpan, Estado de México y pues con varias ofertas, pues ya lo saben, pues están ubicados pues aquí muy céntricamente pues ahora sí que lo que es aquí en la colonia del Cadete, muy cerquita del mercado y pues ahora sí que para que pongas y disfrutes pues de los medicamentos más baratos y pues también tienen promociones los lunes el 30% de descuento al soltero de Z América solamente aquí en PharmaLite y pues tenemos ahora sí que aquí todas las consultas, consultas desde los de lunes a viernes de nueve y media de la mañana a nueve de la noche, ahora sí que ya lo sabes porque ahora sí que tu salud es primero y pues ahora sí que ya lo sabes con PharmaLite pues ahora sí que lo puedes lograr, ahora sí que al alcance de tu bolsillo y pues contamos también con laboratorio clínico, aparte de todo para que no te vayas tan lejos tenemos aquí saquitos de Naucalpan y contamos también con consulta médica y los medicamentos a muy bajo costo ya lo sabes, solamente en PharmaLite aquí en el Cadete aquí en Naucalpan, estado de México y nos vamos acá para acá adentro poco a poco para que vayas viendo cómo estamos aquí con ahora sí que nuestros amigos de PharmaLite y también contamos con el consultorio, vamos a ver si está la doctora ¿eh? No, la doctora no está ¿No está la doctora? ¿A qué andamos? ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya estamos, anda como, como, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Doctora, ¿qué pasó? ¿Usted que está haciendo, doctora? ¡Yo, esto! Ya estamos, van a, este, consulta con todo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? ¿eh? Bien, bien despeinada Bien despeinada, ahora sí que está, estaba checando la, la camilla La doctora para que no haya nada. La doctora, ¿cómo te llamamos? ¿Usted? ¿Nombre? El de tuyo. El tuyo es tu nombre. ¡Ay! Yo te llamo Eva. Eva, órale, y yo, Adán. Adán, dale acierta, ¿eh? Contamos con consulta desde las nueve y media de la mañana. ¡Ay! Sí, desde las nueve y media. ¿Nueve y media? Sí, a partir de este lunes. ¿A partir de este lunes? Sí, porque nosotros serán diez y media. ¿Nosotros serán diez y media? Sí, pero ya no voy a ser media de la mañana, Marí. Órale, pues ya lo saben toda la gente que nos está viendo desde las regaderas radio TV. Pues nos anda diciendo, pues, ay, ay, ahora. Ya, hasta va a tener aquí ya con todo, aquí, como 20 mil pacientes, ya que no pasa, pues dicen, si así nos va a recibir. Y dice, si nos va a recibir así, pues qué padre, ¿no? Pues ahí estamos, gente de la fregadera radio TV. Pues ya lo saben, con la doctora Eva, aquí en Farmalive. Cerquita, pues ahora sí que estamos en este, en el carete, ¿no? Sí. Y aquí en el carete, pues ahora sí que hay unas cuadritas antes de llegar a la base de las, eh, peceras de la, de la, de la, de la, de la, de la, del carete. Y a una cuadra del mercado de la, de la, de la providencia, ¿verdad? Del mercado de la providencia. Pues ahí estamos y pues doctora, este, una recomendación. ¿Cómo me ve? Dice, pues ahorita no lo veo muy bien. Este, una recomendación de qué. Bueno, recomendación es para toda la gente que venga aquí ahora. Ahora sí que se siente malita. Ah, que se entregan, que entregan mucho dinero. Ah, que se entregan mucho dinero. Dice, porque la consulta así no cuesta mucho, pero los medicamentos, no, 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 no. Medicamentos vienen al alcance del bolsillo de la gente, ¿no? Claro, siempre. Y muy, muy soltira la farmacia, ¿verdad? María, aquí en la casa. Acá está María, que es, le vete María, ahora le vete por la cara a este lado. Es María, que es la que, este, está ahora sí que en la farmacia y dice que está disponible, tiene, este, disponibilidad de horario. Eh, sus medidas, 60 millones de socia, este, no, son sus medidas de, 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 porque ya pide. Vente, María, vente, vamos a echar el cotorreo aquí con nosotros, aquí. Aquí, pues ya lo saben, aquí, eh, quien les atiende es María, aquí en Farmalan y, pues, las consultas con la doctora, ¿verdad? Contamos también con laboratorio clínico, ¿verdad? Sí, laboratorio clínico de Aries, es el laboratorio de Aries. Orale, pues ahí estamos Y pues ya lo saben La Fregadera Radio TV Ya lo saben que su salud es primero Y en PharmaLine Y con la doctora Eva Y con Mari Aquí vamos a tener Pues ahora sí que La salud súper padrísima Así que ya lo saben No dejen de sintonizarnos Ahí en La Fregadera Radio TV www.lafregadera.com.mx Y también en el Facebook Live Es Facebook, en Twitter En Instagram y en YouTube TikTok TikTok es La Fregadera Radio TV Ahí nos estamos viendo Yo soy Andy Puchonazo Muchísimas gracias Así nos van a recibir